La percepción de inseguridad que la ciudadanía tepicense siente en las calles al movilizarse principalmente de noche es mayor a la confiabilidad que sienten al trasladarse en el transporte público o incluso acudir a realizar transacciones al banco o a los cajeros automáticos. Para este ejercicio preguntamos a la población del 0 al 10 qué tan seguros o inseguros se sienten en cada uno de los espacios en cuestión, teniendo en cuenta que 10 es la calificación más alta de seguridad y el 0 el mayor número de inseguridad. Un 5. Siento que los bancos de cierta manera son seguros porque siempre hay vigilancia. Pues me siento segura, de calificación como un 9 más o menos. Pues un 7. Del 0 al 10 qué calificación le da al entrar usted al banco. Sería un 8, 8 y medio, 8 y medio. Y en el transporte público. En el camión sí hay cierta seguridad, digo, o sea, la gente apoya siempre, la gente te apoya y eso es lo bueno pues. Del 0 al 10 qué calificación le da. No, pues igual en el transporte igual un 8. ¿Al 10? Ahí sí, bueno, me siento más segura, un 9. Pues segura. ¿Segura qué calificación le da? Pues también como un 9 más o menos. Un 9. Un 3 en el transporte público porque siempre hay personas que están viendo qué malas acciones pueden realizar o inclusive las personas pervertidas, morbosas. Y así llegamos a la parte final donde todos sienten temor. En las calles de la ciudad de noche. De noche, considero que un 3 igual. Siempre estamos en riesgo de peligro, entonces el andar solo uno como mujer o como hombre es muy peligroso si no sabemos cómo defendernos. Pues al 10 no creo, da como unos 4 o 5. Sería un 7 y medio, 7 y medio, sí, muy bajo. Noche, no, insegura. Y ahí sí, un 5. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, cuyas estadísticas publicó el Inegi recientemente, 90.2% de la población de 18 años y más identifica a la Secretaría de Marina como la autoridad que más confianza les inspira, por encima incluso del Ejército y la Guardia Nacional. Alberto Cardona, Meganoticias.